A esta hora, a esta hora nos trasladamos al Palacio Federal Legislativo donde el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Jorge Arriaza y el tren de ministros del gobierno bolivariano presentan su memoria y cuenta y la Fiscal de la República su informe anual. Veamos. Compatriota Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional Compatriota, camarada Elvis Amoroso, primer Vicepresidente Querida compañera, compatriota Tania Díaz Bueno, todos ustedes saben que tenemos como obligación según nuestra querida y adorada Constitución respetada y blindada por el pueblo de venir a rendir cuentas en nombre, por supuesto, de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a darle un aplauso al presidente Obrero porque esto no es más que rendir cuentas de su gestión a pesar de los ataques, a pesar de la guerra económica a pesar de las guarimbas seguimos profundizando la revolución bolivariana Además tengo la fortuna y uso la primera persona de poder ser la voz de unos equipos de trabajo maravillosos cuyas vanguardias nos acompañan hombres y mujeres de bien ministros y ministras del poder popular y todos sus equipos estados mayores, trabajadores, servidores del pueblo entrega absoluta por su pueblo por la felicidad por el bien común tenemos muchos datos muchos datos y quiero comenzar diciendo que la metodología que hemos escogido es la metodología del contraste de los modelos ya que algunos por allí incluso en documentos golpistas que llaman a una transición fuera de la constitución alegan el fracaso del modelo chavista socialista revolucionario nosotros queremos hoy con datos con cifras con el rigor científico del caso dar el debate pues y que se dé el debate en todo el país en todas las comunidades en todos los consejos comunales que se dé en la calle pues como debe ser en todos los sindicatos consejos de trabajadores en todas las universidades del país voy a permitir aunque no es el mejor estilo ni el que más nos gusta leer al menos la introducción para no desordinar la exposición estamos hoy aquí en momentos de definiciones determinantes este proceso histórico ha tenido varios hitos y nos encontramos entre dos de esos hitos el 27 de febrero y el 5 de marzo 27 de febrero fecha que hace 26 años generó la ruptura definitiva con la idea hegemónica con el pensamiento único que pretendió colonizarnos y arrodillarnos pueblo encendido e indignado que demostró que portaba la misma llamarada de Ezequiel Zamora ustedes recordarán la llamarada que en esa obra magnífica de César Rengifo lo que dejó la tempestad aquella mujer que lo perdió todo en la guerra pero que sentía que ganaba patria cuando asesinaron bajo la traición a Ezequiel Zamora brusca se llamaba le dijo Ezequiel Zamora en mis manos llevo tu llamarada esa es la llamarada del 27 de febrero del 28 de febrero que nos ha acompañado y que hoy se ha convertido en esto en la revolución bolivariana en Venezuela no fue una tempestad sino que ha sido un huracán continuo de transformación de ir a las raíces de profundizar un cambio estructural en Venezuela que redunde en la felicidad de nuestro pueblo estamos además a dos días del segundo día doloroso dos años de la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez pero a la vez este día debemos decirlo ese pueblo que el 4 de febrero de mi el 4 de febrero en ese minuto que torpemente le dio la burguesía mediática al comandante Hugo Chávez ese pueblo entró en una conexión espiritual amorosa y se le abrieron los caminos de la esperanza y como dijo el comandante Chávez teníamos que enrumbarnos definitivamente hacia un camino mejor un destino mejor y ese pueblo consiguió en Hugo Chávez un líder un guía un padre un maestro un amigo 5 de marzo además del dolor que podamos sufrir que se ha convertido en acción y en defensa del pueblo y de la revolución es una fecha de mucha frustración para la burguesía nacional y para el imperio porque el 5 de marzo apostaban a que con la partida física del líder de la revolución bolivariana llegara el punto y final el término de la revolución cuán equivocados cuán errados que poco conocen al pueblo de Venezuela Hugo Chávez está hoy más vivo que nunca en los corazones en el alma y en la acción de los venezolanos de las venezolanas y de muchos compatriotas del mundo entero en su frustración la burguesía si es que acaso le calza esa categoría económica en Venezuela particularmente más bien una oligarquía parasitaria como ha dicho el presidente Maduro que no invierte que no toma riesgos que en la Cuarta República cuando emprendían fracasaban quebraban socializaban la pérdida con los trabajadores nunca la ganancia sino la pérdida y luego recibían de la renta petrolera a través del Estado sus créditos sus auxilios financieros para seguir quebrando y robando a la nación social económico cultural integral no es pertinente como dicen en el documento golpista que salió publicado el 11 de febrero y que era señal para la activación de un movimiento golpista en Venezuela que afortunadamente pudimos neutralizar a tiempo gracias a la inteligencia y gracias a la colaboración de los oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que denunciaron a tiempo la acción dicen en ese documento se trata de un régimen que en los últimos 16 años aplicó un modelo fracasado y ha ejercido de manera impune la antidemocracia pero no solo lo dicen en el documento ha sido la esencia del discurso prefabricado en laboratorios de conspiración que vienen repitiendo todos los dirigentes de la oposición venezolana los políticos económicos los opinadores lo hacen sistemáticamente desde hace varios meses todos todos lo repiten como loros los de la ultraderecha los que se dicen socialdemócratas los que dicen deslindarse de los golpistas todos y todas ese documento y esas opiniones serían un maravilloso insumo para que nuestro hermano uruguayo Eduardo Galeano pudiese editar una segunda parte de su libro La Escuela del mundo al revés deben saber y comprender que el único modelo que fracasó en Venezuela y que está haciendo aguas en el mundo entero es el capitalismo por el contrario hoy como les decíamos con cifras con rigor pretendemos dar insumos fundamentales para demostrar esa tesis y sin embargo es bueno que la derecha siga repitiendo su hipótesis porque choca directamente con la realidad se genera una disociación absoluta y van perdiendo si es que tuvieron alguna credibilidad en los sectores que incluso simpatizan con ellos ¿cuántas veces dijeron que eran mayoría durante estos años? que Chávez era un dictador que Chávez había renunciado que Chávez ya no lo quería el pueblo que hubo fraude que hubo vacío de poderes que ellos no son golpistas que no son neoliberales que ellos solo entraron a la embajada de Cuba a compartir un cafecito con el embajador que respetan la constitución el pueblo ya los conoce y los conoce afortunadamente demasiado bien la verdad es simple compatriotas el pueblo se apropió de su riqueza de su renta petrolera el pueblo se hizo gobierno se dio nuevas instituciones generó el estado de las misiones como lo llama el economista español Alfredo Serrano y en colectivo el pueblo se ha hecho del poder para superar la miseria la pobreza es decir para superar el capitalismo la verdad es sencilla Venezuela sí está en transición lo está de alguna manera desde 1999 pero tal vez incluso pudiésemos decir que lo está desde 1989 sí estamos en transición en la transición rumbo al socialismo fíjense que el comandante Hugo Chávez nos decía la idea socialista es contraria a la tiranía y a la dictadura debe ser democrático debe ser cristiano y debe ser un socialismo humanista como lo decía Cristo el ser humano debe ser el alfa y el omega el principio y el fin lo más importante no es la ganancia económica lo importante son los valores humanos los sociales y de ahí el término socialismo versus capitalismo siempre tan pedagógico y tan sencillo en los ejemplos nuestro comandante Hugo Chávez argumentan algunos que el socialismo no aparece en la constitución nacional aquí pareciera que no se han leído el artículo 5 o tal vez pareciera que ese estado democrático y social de derecho y de justicia pudiese ser viable en un proyecto que no fuera socialista evidentemente que no no hay en el capitalismo posibilidad de tener un estado que sea democrático que sea social y que además sea justo es imposible por eso la única vía de hacer realidad la letra de esta constitución compatriota es el socialismo y es la fórmula que el comandante Hugo Chávez y el pueblo se han dado para hacer y para desarrollar todas las disposiciones de esta hermosísima constitución de la república bolivariana de Venezuela decía el comandante hay dos grandes modelos uno el capitalismo que potencia el capital y el otro el socialismo que potencia al ser humano ya no caben dudas de que el único camino es el socialismo en el discurso de angostura por su parte nuestro libertador en su contexto y en su tiempo por supuesto hablaba de la necesidad de la igualdad establecida y practicada para tener un gobierno más justo el debate político sobre la igualdad compatriotas no es poca cosa tiene que ver en este momento histórico con las dos visiones que hoy están en contraposición en el país por tomar un ejemplo un ejemplo muy profundo y sensible el tema de la libertad desde la perspectiva burguesa la libertad es un derecho profundamente individual según Fernando Sabater que como saben es un intelectual liberal la libertad de un ser humano no es poder hacer lo que quiere pero este perdón la libertad de un ser humano es poder hacer lo que quiere pero este derecho termina en el momento en que afecta la libertad del otro palabras más palabras menos tu libertad es puramente individual para tu desarrollo sin tratar de afectar a los demás pero la libertad para los revolucionarios y las revolucionarias es mucho más profunda porque no se trata solo de podernos desarrollar particularmente sin afectar al otro un revolucionario un socialista una socialista solo es libre cuando todos sus semejantes lo son es decir mi libertad está condicionada a la libertad del otro está atada solo podremos ser libres y tener libertad plena en el momento en que todos seamos libres la diferencia fundamental entre el capitalismo y el socialismo radica en la postura que tenemos en torno a la idea de la igualdad esa libertad debe sustentarse sobre esa igualdad practicada establecida y practicada de la cual nos hablaba el libertador en el capitalismo se plantea como idea original que la desigualdad es la norma que lo que se impone es lograr atenuar estas desigualdades por medio de la mano invisible del mercado que como todos sabemos mano que no existe en todo caso sería la mano peluda del mercado que lo que se propone entonces para alegrar para atenuar esas desigualdades es apelar al mercado mientras en el socialismo y les pido compatriota que prestemos atención en esto en el socialismo nos planteamos y partimos de la idea de que todos y todas somos iguales y la acción política es lo que verifica y garantiza esa igualdad por eso la idea de nuestro comandante cuando nos dijo en el capitalismo existe mucho de todo ese planteamiento engañoso de que a los pobres hay que atenderlos hay que ayudarlos no mucho más que eso hay que darles hay que darle el poder a los pobres para que ellos acaben con la pobreza esa es la única fórmula no hay otra entrando en el año 2014 y recordando el mensaje anual del presidente Nicolás Maduro tenemos que referirnos a la paz como gran victoria de este año 2014 recuerdo que el año pasado cuando nos correspondió dar el mensaje comenzamos citando a Kramschi con su famosa frase el viejo mundo se muere el nuevo tarde en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos y que forma de manifestarse tuvieron los monstruos en este año 2014 ahí está uno el de Ramo Verde pretendió incendiar el país para generar un golpe de estado y después dice no yo no dije eso me malinterpretaron yo no fui y otros vinculados a planes terroristas y conspiradores militares dicen yo yo no fui y no hubo golpe y yo no firmé yo no apoyo guarimbas el yo no fui opositor cuán lejos es tan ética y políticamente de aquel Hugo Chávez que el 4 de febrero a pesar de la derrota militar y la prisión que le esperaba dijo yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano es una distancia insalvable la que existe éticamente entre esa dirigencia y la dirigencia de la revolución en fin monstruos vampiros golpistas traidores oligarcas de peluca sepan entiendan que no podrán doblegar la voluntad de un pueblo que escogió su camino y su modelo no solo por ahora sino para siempre en su permanente empeño desesperado por derrocar por vía no constitucional al presidente Nicolás Maduro aún después de las contundentes victorias del 14 de abril y más aún del 8 de diciembre del año 2013 bueno se lanzaron ese plan la guarimba la guarimba diseñada en Miami en Bogotá y por allí lo auspiciaron lo lideraron y después dicen no yo no fui y llevan expertos en lenguaje para que demuestren que ellos no dijeron lo que dijeron cosas increíbles de verdad el poco valor para asumir las consecuencias de una acción política parece que ni siquiera creen de verdad en lo que hacen una práctica terrorista con patriotas bien diseñada hubo más de 6 mil acciones de calle 6 mil 43 fallecidos solo de nuestra guardia nacional bolivariana fallecieron por francotiradores usando armas largas 6 oficiales y hay más de 122 heridos aquí están las víctimas de la guarimba aquí está la compatriota Yendry la veo por acá los compatriotas de la guarimba también del año 2013 los motorizados y en principio recordemos que eran el formato del 2004 que incluso lo lideraron abiertamente en los medios con mapas el que era alcalde de Baruta que hoy es gobernador de Miranda el que era alcalde de Chacao que hoy está allá donde le corresponde y bueno ellos allí trancas barricadas pero en esta oportunidad compatriotas quemaron los módulos de salud quemaron los CDI quemaron una universidad compatriota un preescolar con niños adentro instituciones públicas establecimientos de Pedeval de Mercal de Lacan TV por Dios Santo y lo más iba a decir una palabra que no puedo decir y lo más impresionante es que no condenaban las acciones como conjunto es increíble compatriotas estábamos revisando las alocuciones del presidente Nicolás Maduro desde el 12 de febrero en adelante lo tenemos aquí hizo 64 llamados que hemos contabilizado creo que fueron más porque este es el resumen de su intervención en algún acto pero él hablaba varias veces en ese acto del mismo tema 64 llamados a la paz dentro de los cuales hizo más de 30 llamados a la oposición política venezolana y a los estudiantes de oposición para que se sentaran con él y llegaran a los acuerdos que tenían que llegar desde el 12 de febrero desde el 12 de febrero el 26 de febrero el otro día yo escuchaba un diputado aquí diciendo que lo que tiene que hacer el presidente Maduro es convocar a los empresarios a las iglesias a los partidos políticos el 26 de febrero del año pasado se convocaron yo mismo llamé a los jefes de los grupos de los partidos de la oposición venezolana para tratar un tema político que era la violencia política en la calle oh sorpresa se presentaron hasta los jefes de cámaras se presentaron las iglesias se presentaron dos o tres alcaldes de la oposición y la mesa de la unidad democrática no mandó ni a un solo vocero ni a un solo representante ¿qué clase de oposición es la que tenemos? y yo sé que los compatriotas víctimas las compatriotas también de la guarimba se preguntan ¿qué hubiese pasado? supongan partamos del 26 de febrero que además las conferencias de paz se desataron en conferencia económica de paz que propuso por cierto el presidente de una empresa venezolana el 26 de febrero y en conferencias de paz regionales y de todo tipo ¿qué hubiese pasado? 26 de febrero tres días del mes de febrero 31 días de marzo el 10 de abril fue que la oposición obligada por las circunstancias se reunió con el presidente Nicolás Maduro y con el equipo de gobierno en el palacio presidencial ¿acaso no se hubiesen evitado hasta 30 muertos? si lo hubiesen condenado en el momento que era lo que exigía el más leve sentimiento humano ¿por qué no lo hicieron? ah estaban como Bill Clinton cuando comenzó el comandante Hugo Chávez la política del wait and see si las guarimbas lograban prender chispas e incendiara el país ellos las iban a liderar si las guarimbas como ocurrió no tenían mayor efecto y más bien levantaban malestar hasta en sus propios sectores ellos entonces las iban a condenar ¿y saben cuántos esfuerzos se hicieron? les consta a algunos de ustedes ¿cuántas reuniones previas? era increíble discusiones con respeto con el doctor Ramón Guillermo Aveledo siempre y no no había manera ni forma hasta que al final bueno no paradójicamente recibimos el 11 de abril del año 2014 en el palacio de Miraflores magnánimamente el presidente Maduro reunido con la oposición venezolana y estaba recordando yo también que el año pasado hicimos referencia a unas palabras de perdón de Julio Borges diputado y lo voy a volver a repetir me arrepiento profundamente de nuestra posición durante el paro de no habernos deslindado y convocado una rueda de prensa a la semana de haberse iniciado a lo mejor nadie nos hubiese escuchado porque esa huelga fue un espejismo colectivo igual que ocurre con los sucesos del 11 de abril de 2002 le estaba pidiendo aquí perdón por el paro y por el 11 de abril después sigue ahora yo le dije aquí le dije no vuelvan a comentar el mismo error compatriota no tengan que pedir perdón y fíjense ustedes 2 de enero de 2015 el señor Torrealba que no ha podido sustituir verdaderamente a Ramón Guillermo Aveledo pero que en todo caso asumió ese rol dice la clase política opositora acumuló durante 2014 claros motivos para pedir perdón al pueblo venezolano las luchas desarrolladas entre febrero y mayo no tuvieron ni dirección política por parte del sector de la dirigencia opositora que las promovió ni orientación que permitiera redefinirlas por parte del sector de la dirigencia opositora que las cuestionó volvieron a pedir perdón es hipócrita eso ¿no? realmente hipócrita el pueblo sabe que todos los que organizaron o no las guarimbas estaban en ese wait and see esperando a ver que ocurría y tenemos que destacar también que el pueblo bolivariano no cayó en la provocación y yo quiero reconocer ahí a todos los grupos organizados los colectivos revolucionarios los motorizados de la patria los consejos comunales porque querían llevarnos a una guerra a un enfrentamiento de pueblo contra pueblo y no lo lograron conciencia chavista fue la que demostró el pueblo hubo compatriotas yo recuerdo aquella madrugada no recuerdo la fecha no sé si los compatriotas motorizados la recordarán cuando se degolló Elvis que así es el 21 de febrero imagínense ustedes compatriota Elvis en la Rómulo Gallego él era de Petare como su padre y su hermano tú te caíste con aceite que pusieron ¿verdad? bueno Elvis fallece degollado con la guaya que incluso hay un instructivo y un general que sigue estando en su casa por cierto el general viva un instructivo de cómo poner las guayas para que se degollaran los motorizados y los guardias nacionales y las policías que andan en moto y hubo que ir nuestros cuadros políticos y uno personalmente y llamándolos por teléfono a hablar con los compatriotas motorizados de Petare porque al otro día vi una marcha ahí en el marqués de la oposición y yo llamé a los señores de la oposición y les dije miren no arriesguemos ustedes van a llevar su gente el pueblo de Petare está furioso le mataron a un compatriota motorizado no arriesguemos la vida ni de los suyos ni de los nuestros muevan esa movilización más allá o suspéndanla no no quisieron pero esos compatriotas motorizados finalmente nos dieron una lección a nosotros de chavismo y nos dijeron tranquilo vicepresidente Jorge mi pana nosotros no vamos a caer en las provocaciones de la derecha nosotros no vamos a salir pero si pedimos justicia para que se establezca quienes son los asesinos por cierto que en ese proceso el presidente maduro aceptó verdad y contribuyó a que vinieran cancilleres de la UNASUR a mediar proceso de diálogo después que se sentaron en abril se instalaron unas mesas de trabajo estábamos avanzando si alguien le consta es al diputado Edgar Zambrano porque algunas de sus propuestas se estaban trabajando y un buen día dijeron no nos levantamos del diálogo porque ustedes no hacen lo que nosotros queremos habráse visto en realidad estaban buscando allí unos carguitos en el poder judicial en el poder electoral ese era el diálogo que estaban procurando no el diálogo del país para encontrar los problemas para la producción para superar el rentismo no no para solucionar la crisis política era un diálogo digno de las clases políticas de la burguesía y por cierto que la canciller María Ángela Holguín que sigue en su trabajo con UNASUR preocupada por Venezuela le hizo una propuesta al presidente Maduro presidente Maduro constituye un consejo nacional de los derechos humanos que dependa del ejecutivo directamente eso tuvo éxito en Colombia y ha tenido éxito en otros países se convocó tres diputados le correspondían estar allí yo lo conversé con el compañero Diosdado Cabello y él me dijo bueno irán dos nuestros y uno de la oposición porque esa es la correlación de fuerzas más o menos después el presidente Maduro dijo no que vayan los tres de la oposición no importa ustedes saben que no se incorporaron no quisieron incorporarse a una propuesta de la canciller María Ángela Holguín que asumió gracias a Dios se constituyó hoy en día estamos reparando ya las víctimas del 27 de febrero a las otras víctimas que no fueron tomadas en cuenta por la indemnización y el proceso de la corte interamericana de justicia estamos haciendo un trabajo profundo con las víctimas del 11 de abril y estamos haciendo un trabajo de todos los días con las víctimas de la guarimba para evitar que haya más violencia política en este país que se lleve por delante la vida de nuestros compatriotas el plan recordamos el 14 de febrero en el calvario invitados estaban los alcaldes de la oposición de la área metropolitana y el gobernador se lanza el plan de paz y convivencia con sus ocho puntos plan patria segura el desarme de las armas violentas nuestra policía nacional bolivariana brigadas especiales que luego se tradujeron con las leyes habilitantes en el sistema de protección popular de la paz bueno aquí estaban no acudieron después se hizo una exposición de esto también en el consejo federal de gobierno donde en una de las sesiones por fin fueron los gobernadores de Lara de Amazonas de Miranda y se hizo allí una exposición de estos principios bueno nosotros hemos profundizado el plan patria segura con una inversión de más de 5 mil millones de bolívares 28 mil 764 funcionarios policiales y militares 3 mil 250 motos y mil 544 vehículos se han desplegado en los cuadrantes de paz para la seguridad del pueblo se ha comenzado la etapa de desarme de las bandas tenemos mucho que avanzar se aprobó la ley de desarme ahí si participamos todos y bueno tenemos que llevar adelante como lo vienen haciendo ya desde el ministerio interior justicia y paz se desplegó en muchos más territorios la policía nacional bolivariana se integró el poder popular a través de los comités ciudadanos de control se graduaron 18 mil 228 aquí dicen disentes porque así se refieren a ellos porque pueden discernir en la universidad nacional experimental de la seguridad mil 228 del básico policial tres mil 81 TCU policial mil 175 de licenciatura policial dos mil 40 en cursos de especialización y entrenamiento ocho mil 663 tres oficiales en formación continua bueno y otras más universidad nacional experimental de la seguridad propuesta por nuestro comandante Hugo Chávez ahí están los muchachos y muchachas pero luego como ustedes saben la guarimba fue derrotada por la persistencia y la conciencia de un pueblo y de un gobierno y entramos de nuevo en esa fase de la guerra económica que arrancó y ustedes recordarán los datos que dio el presidente el año pasado justamente cuando el comandante Hugo Chávez anunciaba que tenía que partir hacia la Habana a hacerse una intervención y bueno ya el mismo percibía que iba a ser muy delicado allí comienzan a dispararse los indicadores la inflación la especulación de manera abierta bueno compatriota han utilizado incluso un dólar ilegal que estudien cómo se compone ese dólar cómo llegan al supuesto marcador ese haciendo de Venezuela apéndice de la economía colombiana además una cosa absurda sin ningún fundamento económico ni econométrico ni moral de ningún tipo estudienlo compatriotas yo sé que Sanguino seguramente lo ha estudiado faría pero es una cosa que es atroz como han tratado de perturbar de manera perversa la economía venezolana y el contrabando no vino el almirante Belisario dónde está el almirante Belisario es el secretario de la comisión nacional presidencial contra el contrabando mi reconocimiento a la acción no sólo de Belisario sino de toda nuestra fuerza armada nacional bolivariana desplieguen el terreno yo no sé si los diputados y diputadas de Maracay de Zulia han sobrevolado la laguna de Sinamaica toda la zona esa del gran Eneal donde antes nosotros fuimos en abril del año 2013 comenzando el gobierno de calle y uno yo me quedé aterrorizado como el contrabando había tomado y uno veía por los ríos y los ramales de la laguna chorizos de pipas como llaman allá bueno tremenda acción que hicieron que hicieron los efectivos y los oficiales incluso en el terreno y los generales y mayores generales en el terreno de la fuerza armada nacional bolivariana para dar al traste y para seguir en una lucha que no es sencilla que es difícil se estima que el año pasado el contrabando de gasolina representó 3.600 millones de dólares equivalentes al 1,3% del PIB en lo que va de año se han incautado 6.000 toneladas de alimentos que iban a nutrir el contrabando en la frontera colombiana tenemos muchas más cifras pero no quiero sino oír esta reflexión del presidente Nicolás Maduro aquí cuando vino a dar su mensaje presidencial y nos dijo estuvimos con la inversión pública gracias a este sistema justo de distribución de la riqueza soportando tres países el país de la familia venezolana que trabaja noble el segundo país el de la economía criminal el acaparamiento de productos de grandes distribuidores quizás el segundo semestre de 2014 nos permitió ver en el escenario de la batalla contra la guerra económica los mecanismos que se utilizan para desaparecer los productos en coordinación con una estrategia política de sectores de la economía criminal de una burguesía parasitaria que anda en actitud insurreccional desconociendo las instituciones jugando con la paciencia del pueblo de Venezuela y un tercer país que es el del contrabando de extracción que está Colombia pero también hay países del Caribe también está Guyana también está parte de Brasil el del contrabando de extracción donde bastantes lecciones puede dar por haberlas aprendido en el terreno nuestra fuerza armada nacional bolivariana y el récord de persecuciones y capturas que ha habido en contra de la economía criminal que extrae todo tipo de productos no solamente la gasolina que se ha reducido significativamente gracias a la labor del afán sino productos de todo tipo alimentos farmacéuticos personales el acaparamiento compatriota la especulación el fenómeno que en el sur ya lo bautizaron del bachaqueo los profesionales de las colas ustedes creen que eso es fortuito que eso surgió de un día para otro que no hay mafias detrás de ellos que no hay mafias de este lado de la frontera y del otro lado de la frontera que no hay guerra económica creen bueno en lo internacional el descenso de los presos del petróleo que como bien ha confesado el presidente de los estados unidos era una acción contra rusia que tenía efectos en venezuela para que para como el dijo torcerle el brazo a aquellos países que no piensan como nosotros el imperio pero incluso conversado mucho con el vicepresidente de economía marco torres el ataque de las agencias de calificación de riesgo moody's standard and pulse fitch le califican a venezuela peor que a países que están lamentablemente en pésima condición en el mundo con una hambruna gigantesca o que están en guerra civil como ucrania y por supuesto eso lleva a este famoso indicador de riesgo país es una cosa realmente impresionante compatriota bueno por hay que pensar que una de esas calificadoras JP Morgan surgió vendiéndole armas deterioradas al ejército de los estados unidos durante sus guerras intestinas eso es lo que existe compatriota para avanzar fíjense lo que nos dice un pensador mexicano Roberto Rodríguez Baños la especulación aparece como el mecanismo por el cual el beneficio individual puede ponerse por encima de la necesidad social de que todas las personas tengan cobijo está directamente originada por la propiedad privada y las leyes del mercado es la trampa de la ley el individualismo radical del cada cual vende cuando quiere y como quiere y a cuanto quiere donde el más listo o con mejores contactos saca más provecho el estado mayor económico que el presidente Maduro instaló en diciembre del año 2014 diagnosticó como gran nudo en la economía venezolana la distribución y ahí estamos atacando fuertemente y se quejan porque hubo una gran distribuidora que esa primera semana de enero ustedes recuerdan la primera semana de enero como el presidente dijo la emboscada primera semana en la cual tradicionalmente en Venezuela no hay mayor abastecimiento en los anaqueles una guerra por las redes sociales por los medios provocando y incitando al saqueo compatriota y cuando llegamos a esos almacenes en el Maracaibo Estado Zulia yo realmente yo quería era una mezcla de indignación y tristeza cuando uno venía anaqueles gigantescos que llegaban hasta el techo de inmensos galpones llenos de jabón para lavar de champú de jabón personal de pañales de toallas sanitarias allí tenía dos meses algunos productos allí a pesar de la rotación que la dinámica venezolana le exige a la distribución en este momento se creó la superintendencia de precios justos no vine con patrocinio de Andrés Eloy seguramente debe estar no está Andrés Eloy Méndez aquí está presente parlamentario de corazón se hicieron solo en el 2014 más de 26 mil fiscalizaciones se incorporaron 10 mil 600 ciudadanos a los círculos de lucha para la defensa de la economía se capacitaron 700 fiscales más de 500 oficiales de la fuerza armada ciudad bolivariana y 27 mil inspectores populares el pueblo haciéndose dueño y parte ustedes saben que en la introducción yo no me refería a Ranciero ¿verdad? creo que no lo nombré un filósofo pensador argelino de nacimiento pero francés que dice que cuando los que no tienen parte no son tomados en cuenta no hay política y que entonces comienzan a reclamar la parte que les corresponde bueno el pueblo venezolano en la revolución no solo tiene parte sino que tiene la parte fundamental esencial el pueblo venezolano es el protagonista es el que tiene la mayor responsabilidad en todos los procesos y aquellos que secuestraron su parte durante toda la cuarta república aquellos que los invisibilizaron bueno reclaman ahora esa parte esa es la pugna histórica que tenemos donde la renta petrolera está en el fondo del asunto todos lo sabemos aquí vamos a ver compatriota yo les pido que pongamos el gráfico del ingreso y de la inversión social yo lo tengo aquí como referencia pero debería aparecer en las pantallas ahí lo tenemos no es cualquier cosa el ingreso un billón billón con B 182 mil millones 781 mil dólares en estos años de revolución pero saben cuánto hemos destinado la inversión social al pueblo esto que era la renta petrolera con lo que se quedaba la burguesía el 61% 60,7% para el pueblo directamente 717 mil 903 millones de ese billón y un poco más de millones de dólares han sido destinados compatriotas a las misiones a la vivienda a la salud a la educación a los módulos de barrio adentro a las canaimitas a los libros a las escuelas bolivarianas a las aldeas universitarias a los mercales a los pedevales es la revolución bolivariana compatriota y esa renta petrolera de la cual nos apropiamos no fue que nos reapropiamos como dicen algunos nos apropiamos por fin con Hugo Chávez después del conflicto de 2002 2003 y después de las leyes del 2007 para regularizar porque como decía el Che Guevara para recuperar soberanía se la tienes que quitar a alguien que te la había quitado a ti bueno ese alguien eran empresas que invertían aquí en la llamada apertura petrolera y pagaban el 1% de regalía ahora pagan el 33% de regalía y los impuestos sobre la renta irrisorios los que pagaban ahora pagan lo que tienen que pagar esa es la renta petrolera que hemos recuperado para la inversión en el pueblo aquí vienen muchos datos compatriotas les voy a pedir voy a tener que volar un poco pero fíjense como en este gráfico si lo volvemos a poner durante la desde el 83 hasta el 98 del ingreso que que fue el que fue apenas invirtieron el 37,2% insisto nosotros invertimos el 61 y no estamos conformes con el 61 ha dicho el presidente Maduro que tenemos que llegar al 70% por lo menos en inversión social o más pero aquí tenemos en educación estamos invirtiendo 6 veces más en seguridad social 21 veces más en salud 9 veces más en desarrollo y participación 9 veces más en vivienda 6 veces más en cultura y comunicación 8 veces más en ciencia y tecnología 8 veces más y si seguimos compatriota quiero que vayamos al segundo gráfico este está subdividido si no me equivoco el que compara los dos modelos que a eso fue que vinimos aquí lo tenemos yo bueno comparado neoliberalismo revolución pudiese ser capitalismo socialismo por darles algunos datos inflación promedio que no es el mejor indicador nuestro del 89 al 98 47,8% del 99 al 2014 27% desempleo estaba en 10% en diciembre del 98 está en 5,5% en diciembre de 2014 pobreza por necesidades básicas insatisfechas la pobreza estructural estaba en casi 29 en el 98 está en 20 en el año 2014 bajó un menos es decir bajó 8,5% la pobreza extrema estaba fíjense qué casualidad en 8,4% en el 98% y hoy está en 5,4% la hemos disminuido a la mitad y aquí no se ve todavía el efecto de las bases de misiones socialistas que seguramente la habrán disminuido un porcentaje mucho mayor la subnutrición de nuestro pueblo estaba en el 21% hoy está en el 2 2 del 21 al 2 el modelo la mortalidad infantil estaba en el 26% hoy está en 13 el modelo el acceso al agua potable estaba en el 80% hoy está en 95 el modelo los pensionados eran 387 mil y además cobraban un 25% del salario mínimo hoy son 2 millones 584 mil 358 y cobran el 100% del salario mínimo como lo establece nuestra constitución la inversión social con respecto al producto interno bruto era del 11,3% está casi en el 20% la inversión social respecto al ingreso nacional ya lo dijimos está en el 60 venía de un 37 los establecimientos de salud fíjense estos indicadores compatriotas había en el 98 4 mil 957 establecimientos de salud hoy hay y se han seguido inaugurando este año 13 mil 372 170% más la tasa de cobertura en educación inicial educación inicial los simoncitos ahora se llaman simoncitos antes se llamaba kindergarten los simoncitos estaba en 43% hoy está en 76% y no estamos conformes con el 76% la tasa de cobertura de educación primaria estaba en 86,2% hoy está en 93,4% el acceso a la educación secundaria estaba en el 47% hoy está en el 74,8% el acceso a la educación universitaria fíjense este dato que no es poca cosa compatriotas profesionales de la patria educación universitaria del 26,6% en el 98% está en el 71,6% la esperanza de vida al nacer la esperanza de vida al nacer estaba en 72 y hoy está en 75 y debemos decir que el de las mujeres lleva para 78 es una barbaridad como las mujeres no solo mandan sino que viven más que nosotros largo rato gracias a Dios bueno aquí está el índice de Gini que ya muchas veces se ha explicado donde hemos mejorado mucho el índice de desarrollo humano donde hemos también es un índice compuesto con muchos indicadores y hemos ido mejorando paulatinamente bueno compatriotas para seguir y avanzar la revolución de las misiones socialistas hablamos no volverán ese es el modelo nuestro como van a volver vamos a entregar nosotros esto miren compatriotas yo incluso invitaría algunos diputados de la oposición sobre todo quienes dicen ser socialdemócratas acompáñenos un día para una base de misiones para que ustedes vean ese milagro compatriota allí en los sectores en ese 5% de miseria extrema que nos dejó el comandante Chávez apenas allí como era tan difícil la formalidad de que llegaran incluso las misiones que eran y que son un mecanismo paralelo que creó el comandante Chávez a la burocracia del estado neoliberal burgués liberal burgués que heredamos bueno allí fuimos por acá está el general quevedo verdad está el general quevedo que ha hecho una gran labor para la construcción de esas primeras mil quinientas bases de emisiones en los mil quinientos segmentos censales de pobreza extrema además bajo la batuta de nuestro vicepresidente de las misiones socialistas y el desarrollo social Héctor Rodríguez allí se concentran todas las misiones compatriota allí quien hace seis meses cinco meses no tenía acceso a la salud tiene el médico allí en su comunidad y le puede tocar la puerta a su hijo si se siente mal y llevárselo porque además los médicos cubanos y venezolanos hacen visitas casa por casa todas las tardes para ver cómo están sus pacientes la salud preventiva compatriota estaba recordando en estos días que a veces no es bueno ni nombrarlos pero me vino a la mente un señor opositor muy fascista él que está en Miami Orlando Urdaneta que es yo estoy seguro que Arles tú te debes recordar cuando él escribió un editorial como que era en tal cual escribió un editorial le dijo no ya ahora resulta que los pobres van a tener un médico al lado de su casa yo me voy para Miami y se fue porque entendió que esto iba a ser irreversible compatriota bueno ahora resulta que allí en los sectores más pobres está el médico está el maestro la maestra está el facilitador deportivo está la misión Rivas la misión Robinson la misión Sucre la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor la misión cultura todos allí concentrada la concentración de fuego esta fue una idea del presidente Maduro al más puro estilo chavista la concentración de fuego donde más se necesita siempre el comandante Chávez nos llamaba a concentrar fuego en los territorios y eso fue lo que hizo el presidente Maduro el fuego de las misiones el fuego sagrado del bien del bienestar para darle salud para darle cultura educación vivienda a nuestros compatriotas bueno la pobreza como hemos visto como se ha reducido 5,4% la pobreza extrema está en 20,4% la pobreza general y tenemos que disminuirla este año se va a disminuir tengan ustedes la certeza más absoluta índice de desarrollo humano coeficiente de Gini ahora fíjense que por aquí en el documento ese de la transición acá está documento del 11 de febrero que esto no vale esto no es golpista ¿verdad que no? no vale llamar elecciones decir que el régimen está en fase terminal y que hace falta unas elecciones eso no es golpista no malinterpreten ¿verdad? como nos dijo John Kerry una toma de posesión en Panamá que coincidimos es que ustedes todos lo ideologizan esto no es así esto es mentira miren dicen en ese documento intentar insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo si yo no me equivoco no sé si hay diputados pero hay unos miembros de uno de los partidos padres del punto fijismo el partido social cristiano COPEI partido popular no sé cómo se llama ahora que se fueron hasta Washington el Fondo Monetario Internacional y que a buscar auxilios financieros para Venezuela esto compatriota lo ha desenmezcarado ya por completo no se atrevieron nunca a decir cuál era su proyecto en ninguna elección ni la 2006 ni la 2009 ni la 2012 ahora si sabemos cuál es claramente y se suman y se están sumando más firmas parece neoliberalismo puro compatriota el antimodelo la antidemocracia es lo que están proponiendo y lo están están yendo al Fondo Monetario es que bueno es que es tan obvio ¿verdad? que bueno que lo hagan ojalá que vayan todos y se atrevan a ir todos y digan abiertamente y no se pongan a decir con cantos de sirena camaradas yo sí respeto al comandante Chávez voten por mí por Dios por favor por favor bueno entonces ¿qué? si llegaran al poder irían al Fondo Monetario Internacional compatriota adiós gran misión vivienda adiós bases de misiones socialistas adiós mercal adiós pedeval adiós escuelas bolivarianas adiós canaimitas adiós sistema gratuito de salud adiós educación gratuita para todos eso es lo que pretenden compatriota ese es el modelo ¿no? el modelo bueno fíjense el año pasado se hizo una consulta por la calidad educativa donde participaron todos y hay que reconocerlo incluso los sectores de la educación privada los sectores que se oponen al gobierno en el ámbito de la educación participaron 7 millones 233 mil 489 personas entre estudiantes estudiantes perdón profesores estudiantes trabajadores padres y están todos allí haciendo sus aportes y ya el ministerio del poder popular para la educación está comenzando a implementar con ese tremendo equipo que tiene Estado Mayor con Héctor Rodríguez y sus viceministros y viceministras está comenzando a aplicar bueno la sugerencia democracia protagónica se culminaron y equiparon 150 nuevas obras educativas a nivel nacional que benefician a casi 58 mil estudiantes se atendieron 7 mil 90 instituciones educativas que benefician a más de un millón 500 mil estudiantes se actualizaron y distribuyeron fíjense esto 27 millones 556 mil 19 libros de la colección bicentenaria que además son hechos con una pedagogía hermosa nacionalista patriótica liberadora a pesar de la guerra económica y a pesar de la guarimba profundizamos el modelo el año 2014 se entregaron 515 mil 232 computadoras canaima hemos llegado ya a 3 millones 521 mil computadoras canaimita y canaima en manos de nuestros estudiantes los invisibles que no soñaban con tener ni siquiera acceso a la educación ahora tienen hasta computadoras compatriotas así 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 se creó algo hermosísimo la corporación nacional de alimentación escolar se acuerdan ustedes de las madres y también hay padres cocineros y cocineras que le hacen la comida a nuestros niños porque es que en los colegios bolivarianos en las escuelas bolivarianas tienen alimentación gratuita desayuno almuerzo y merienda cuando en la quinta república perdón en la cuarta república estaban cobrando matrícula para entrar a las escuelas públicas el comandante chávez le puso un frenado a eso el primer día de gobierno prácticamente y ahora tienen sus canaimitas tienen su alimentación tienen sus libros se está mejorando la formación de nuestros maestros de nuestras maestras en la educación universitaria como les decíamos en las universidades públicas tenemos un millón novecientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve estudiantes en las privadas seiscientos cincuenta y cuatro mil para un total de dos millones seiscientos veinte mil tres estudiantes dos millones venimos de qué de quinientos mil cuatrocientos mil en el noventa y ocho por ahí hay una lámina no sé si la tienen de la matrícula universitaria primaria secundaria solo para que vean la curva la de arriba es la primaria la siguiente es la educación media la siguiente es la inicial y la siguiente es la universitaria fíjense cómo desde el noventa y ocho en lo adelante lo que hemos hecho es incluir incluir e incluir a más venezolanos a la educación universitaria miren compatriotas hay que estudiar además mientras unos quemaron una universidad y un simoncito o bueno nosotros el año pasado leímos rango universitario a algunos institutos universitarios tecnológicos en los altos mirandinos en Cecilio Acosta el de Amazonas de los Valles del Tuy José Antonio Anzuategui de la Guayra José María España y Mario Briseño y de Gorri en el estado Trujillo además dos universidades especializadas la universidad campesina de Venezuela Arjimiro Gabaldón y la universidad de las ciencias de la salud que están surgiendo más universidades si hablamos de la gran misión vivienda de Venezuela en este momento hay en construcción ¿dónde está Ricardo? 411 mil más o menos 415 mil el año pasado entregamos 127 mil viviendas y no fue un buen año porque veníamos a entregar 200 mil pero este año con esas 400 mil que están en construcción nosotros pretendemos entregar 400 mil viviendas de la gran misión vivienda Venezuela yo no traje los datos de la inversión pero es una inversión impresionante ¿sí? yo me acuerdo yo me acuerdo de un diputado que salió un día con unas maquetas de unos edificios que están en el paraíso deberíamos invitar a ese diputado para que duerma una noche en uno de esos lindos apartamentos atendidos por una familia noble fíjense la gran misión barrio nuevo barrio tricolor ahí está el general que veo también al frente 73 corredores 73 corredores donde vamos a intervenir ya se está interviniendo estructuralmente no es solo la fachada no es solo el techo es estructuralmente las aguas servidas las aguas potables la electrificación todo el sistema público de servicios proteger las zonas de riesgo y la vivienda por supuesto la vialidad se ha beneficiado hasta ahora un millón 188 mil 818 familias que se traduce en casi 5 millones de personas para ampliación de viviendas los espacios públicos las escuelas los módulos de salud todo eso está en el plan de obra que lleva la sala mayor y la sala técnica de la gran misión barrio nuevo barrio tricolor por ahí vemos en su curul la fotografía de nuestro compatriota querido mártir de la revolución bolivariana Robert Serra honor y gloria a Robert Serra víctima del terrorismo y de las guarimbas también bueno compatriota fíjense podemos poner la lámina de los pensionados y pensionadas de tanto el instituto venezolano de los seguros sociales como de la gran misión en amor mayor fíjense ustedes como les decíamos no solo es que son 2 millones casi 600 mil y que ya el presidente ha dicho que este año 300 mil nuevas pensiones en amor mayor para ellos sino que además perciben su salario mínimo solo para que vean la tendencia de la curva el modelo socialista bolivariano revolucionario bueno compatriota la misión jóvenes de la patria Robert Serra ahí bueno por supuesto está activándose yo conversaba en estos días con el ministro de la juventud Antonio Álvarez que no nos pudo acompañar hoy con el viceministro de la juventud Víctor Clark ya tenemos 5 mil brigadistas casi son si no me equivoco 484 brigadas la mayoría de ellas en las bases de misiones y allí en las bases de misiones esos compatriotas con trabajo voluntarios después van a tener también una ayuda y pero se han dedicado ya sin cobrar nada bueno a instalar las misiones a ayudar en el casa por casa a atender los casos de salud a fomentar la cultura a fomentar la educación la distracción es una misión compatriotas muy hermosa que está comenzando hoy en las bases de misiones pero que debe extenderse bueno la misión alimentación vamos a poner la gráfica de la cantidad de comidas diarias de los venezolanos ahí está hoy hoy no esto va al 2013 porque el 2014 todavía no se ha consolidado el dato ya lo estamos consolidando en el instituto nacional de estadísticas con el ministro Ricardo Menéndez hoy 95,4% de los venezolanos comen tres o más veces al día sus tres comidas compatriotas como le dijimos la subnutrición ha disminuido hoy en día es menor al 5 tiene que seguir bajando pero venía cuando el aquí tenemos 21% en una de las décadas que aquí está reflejada está en el 5 hoy bueno se han construido el año pasado 279 nuevos establecimientos de alimentación ya vamos por más de 22 mil establecimientos a nivel nacional pedevales mercales bicentenario hay unos que son referencias como el de ciudad tabacare en barinas pero fíjense este dato hay una lámina que nos dio el ministerio de alimentación que es un poco compleja leerla pero se puede ver allí también la tendencia en las barras fíjense esto la distribución de rubros de la cesta básica desde el año 2003 hasta el año 2014 es de 25 millones 380 mil 916 toneladas métricas solo durante el año 2014 se distribuyeron 4 millones 672 mil 419 toneladas métricas lo que representa más de una quinta parte solo en el año 2014 gracias a ese sistema robusto de la misión alimentación y de todos sus establecimientos para proteger al pueblo y además con subsidios en los mercales con precios regulados en los pedevales en los bicentenarios con el mercal casa por casa el pedeval casa por casa bueno la capacidad de procesamiento industrial ha mejorado aquí están las cifras ustedes pueden revisarlas después en las memorias y cuentas de los ministros de 427 mil 622 procesamiento agroindustrial es esto en el año 2008 a 1 millón 506 mil 477 toneladas métricas en el 2014 y así seguimos todas son increíbles cifras de nuestras misiones la salud compatriota la salud tenemos que seguir trabajando pero el modelo pues el sistema público nacional de salud atiende un 82% de los venezolanos y las venezolanas la misión barra adentro por el contrario consultas en 11 años con más de 1 millón 700 mil vidas salvadas hasta el 2014 a través de sus 10 mil 187 establecimientos de salud en todo el territorio nacional quien de ustedes no ha ido en CDI o un módulo de salud de barra adentro han ido levanten la mano diputados levanten la mano por acá como que nadie ha ido por digo ya acá a mi izquierda pero los demás bueno compatriota ah el diputado William Davila que bueno esa es una política para todos es una política para todos y para todas ahí no se pregunta si usted es chavista o no es chavista fíjense compatriota así como también pudiésemos preguntar quienes compran en Mercal o en Pedevale y seguramente alguno tendría que levantar la mano pero bueno en todo caso si el modelo revolucionario socialista fuese de alguna manera neutralizado bueno esos centros de salud esos CDI esas salas de rehabilitación integrales esos módulos de barro adentro desaparecerían serían privatizados de un plumazo y ustedes lo saben muy bien se han formado 16.878 médicos y están formándose actualmente 20.189 médicos y médicas que suman ya 24.237 estudiantes en el hospital cardiológico infantil Gilberto Rodríguez Ochoa se hicieron 123.440 consultas y 1.067 intervenciones quirúrgicas gratuitas a niños y niñas venezolanos y de América Latina de África del mundo para que puedan superar sus problemas cardíacos el socialismo el modelo compatriota se han distribuido casi 22 millones de dosis de vacunas en las grandes jornadas de vacunación en el país se atendieron 62.848 pacientes de nuestros pueblos indígenas hubo incluso una gran jornada que se hizo hacia los pueblos del sur de Amazonas nuestros Yanomami donde hasta la ministra estuvo presente tenemos todavía que avanzar mucho recuerden que el presidente Maduro ante la amenaza del ébola que menos mal fue controlada por el bien de la humanidad pero él inmediatamente convocó una cumbre de los países y gobiernos y pueblos de la alianza bolivariana y además allí se definieron unos protocolos unos pasos a seguir nosotros por ejemplo adquirimos el laboratorio de bioseguridad para el diagnóstico y después tratamiento por 29 millones de bolívares casi y ese laboratorio está en Venezuela también se diseñó un hospital que tenía el seguro social y se puso a la orden está ya en Maiketía por si acaso Dios no lo quiera se detecta un caso inmediatamente allí podrá ser atendido con todos los protocolos de seguridad protocolos en los cuales trabajaron en el caso venezolano incluso la asociación de clínicas privadas de Venezuela incluso las academias de ciencias médicas de Venezuela se sumaron a ese trabajo la gran misión saber y trabajo ha constituido 1827 brigadas socialistas de trabajo beneficiando más de 18.600 batalladores tienen un número muy importante de proyectos una inversión de más de 107 casi 108 millones de bolívares por ahí está la compatriota Isis Ochoa que está llevando adelante esa hermosa misión gran misión saber y trabajo por aquí tenía yo los datos de la misión milagro por aquí está Rosa Virginia presidenta de la misión milagro la misión milagro ya ha operado 3 millones 383 mil 39 compatriotas de nuestra América de África sobre todo en Venezuela en el año 2014 se hicieron 72 mil 627 intervenciones a venezolanos y venezolanas y 837 compatriotas de Centroamérica de la más extrema pobreza yo los invitaría también un día que vayamos al aeropuerto o vayamos donde ellos se alojan y compartan con ellos pobrecito y sabemos que de no ser por el alba de no ser por el comandante Chávez ellos estarían destinados a quedarse ciegos cuando es una sencilla intervención quirúrgica la que puedes darles la luz para seguir compartiendo en esta vida bueno en cuanto a la mujer este año se desató con fuerza todo ese movimiento ¿dónde está Andredina? Andreina el congreso de las mujeres este 8 de marzo se reúnen las casas de abrigo las políticas de atención otra valerosa mujer Iris Varela está por acá el 86% de los centros penitenciarios ya tienen el nuevo régimen esa deuda estructural además que se han creado nuevos centros penitenciarios y en vez de resaltar eso algunos medios de comunicación y algunos de estas cosas ONGs que quien sabe por quien estarán siendo financiadas bueno destacan solo los problemas invitamos también diputado William ya que usted ha ido a un CDI a un Pedeval vamos a visitar con la camarada Iris Varela uno de estos centros penitenciarios con nuevo régimen para que usted vea ese viaje al futuro y como dejamos atrás el lastre de la política carcelaria estructural de la cuarta república fíjense este detalle compatriota aquí debe haber comuneros y comuneras verdad las comunas bueno fíjense lo que dice por ahí está como solapadito lo que dicen en el documento este para la transición restituir plenamente la descentralización el ejercicio de los poderes regionales y locales y fíjense lo que dice aquí la participación ciudadana genuina que establece en la constitución en las leyes solo las que están mencionadas aquí taxativamente dicen ellos es decir consejos comunales comunas consejos de trabajadores consejos de campesinos eso no verdad eso lo quieren eliminar ellos aquí lo están diciendo como decían antes los abogados creo que no se utiliza ahora como es a confesión de parte relevo de prueba los dos modelos compatriotas ahí están presentes pero Hugo Chávez nos dijo las comunas tienen que ser como ir al futuro territorios del futuro la construcción del socialismo desde abajo la comuna como ente revolucionario como base territorial social política moral tenemos que constituirla y el año pasado se registraron 368 nuevas comunas ya vamos ya vamos por 930 comunas en el país vamos a muy buen ritmo para cumplir la meta que nos establece el plan de la patria también se registraron 2.107 nuevos consejos comunales ya tenemos 44.000 consejos comunales registrados en el país el ministro de las comunas Elías hoy está en otra labor pero en gobierno de calle pudimos compartir con las comunas estaba Reinaldo de ministro de las comunas horas de cultura y pudimos compartir y es un viaje al futuro compatriota es un viaje al futuro donde hay parlamento comunal donde funciona el plan comunal donde hay carta fundacional eso es el socialismo compatriota esa es la igualdad establecida y practicada esa es la libertad de todos y de todas y no solo el privilegio de unos pocos todavía nos falta por avanzar bueno también se aprobaron el año pasado 3.650 organizaciones socioproductivas vinculadas a lo comunal 2.175 proyectos del poder popular se han constituido ya 635 parlamentos comunales saben como se componen un vocero de cada consejo comunal que compone la comuna que ha sido elegido democráticamente en asamblea de ciudadanos es luego el vocero ante el parlamento comunal y ahí se toman también decisiones por elección si aquí contáramos las elecciones que se hacen no solo la de presidentes alcaldes gobernadores concejales etcétera sino asamblea legislativa consejo legislativo la que se hacen todos los días en consejos comunales en comunas bueno podríamos decir que Venezuela está siempre en una sola elección porque es la democracia protagónica participativa en la que el pueblo está todo el tiempo decidiendo su futuro es parte ya no es de aquellos que no tienen parte bueno aquí casualmente teníamos la cantidad de elecciones que se han hecho en Venezuela 60% es casi el piso de participación no aquella democracia de finales de los 90 donde iba a votar el 25% el 20% el 30% increíble de verdad bueno entonces allí se crearon los consejos presidenciales del gobierno popular aquí algunos presentes y esto es una gran apuesta del presidente maduro porque ministros y ministras nos ha dicho cuántas veces el presidente maduro que tenemos que gobernar con ellos por ahí había un libro fíjense este libro el presidente maduro hace dos semanas hizo un acto con los consejos presidenciales del poder popular para explicarles cómo fue todo el movimiento el ataque golpista que logramos nosotros neutralizar y aquí hay creo que tengo la cifra por aquí 6300 no perdón se hicieron 6379 asambleas para constituir los consejos presidenciales del gobierno popular yo recuerdo mucho ¿no es Taloa? la compatriota de Aloa Núñez se fue por todas las comunidades indígenas y esas comunidades luego se reunieron y eligieron al vocero de cada pueblo indígena cuántos voceros es que son 44 44 voceros pero que no fue que vino a Aloa con un grupito y dijo tú eres el vocero tú eres la vocera no comunidad por comunidad luego pueblo por pueblo y se eligieron esos voceros que están algunos allá arriba legitimados plena y ampliamente y con ustedes hay que gobernar y hay que hacer las políticas públicas ustedes son el presidente pueblo ustedes son Nicolás Maduro ustedes son Hugo Chávez bueno aquí están las agendas de trabajo que le pidió el presidente a los consejos presidenciales se las pidió un viernes y el lunes en la noche ya las habíamos recibido las procesamos con una instancia articuladora que hicimos de los consejos presidenciales y bueno aquí ya tiene el presidente Maduro es increíble la cantidad de propuestas que han hecho agendas de trabajo que van a derivar en políticas públicas esto no es para que ellos nos manden algo y decir que lo mandaron nosotros vamos a hacerle caso este es el gobierno obedencial que es obediente al mandato del poder popular tenemos el consejo de las comunas el consejo presidencial de gobierno popular de las mujeres de la clase obrera de los indígenas de los campesinos y pescadores de los cultores y cultoras de la juventud y ya se constituyó el de las personas con discapacidad ya está constituido bienvenido compatriota ustedes y nuestros pueblos indígenas eran de los que no tenían parte eran los invisibles entre los invisibles y ahora fíjense ustedes son parte del gobierno revolucionario ustedes son una instancia de gobierno directa del presidente Nicolás Maduro en el año 2014 gracias compatriotas a la asamblea nacional el presidente en el 2013 le fueron otorgados poderes habilitantes para legislar y legisló 56 leyes donde participaron ministros ministras no se hicieron en los bufetes estas leyes de ningún burgués u oligarca se hicieron con los ministros y sus estados mayores se hicieron con la comunidad se hicieron escuchando al pueblo contra la guerra económica contra la corrupción ustedes lo recuerdan ustedes la aprobaron esa ley bueno se aprobaron esas 56 leyes con bueno hay distintas se promovió reformas importantes en materia de financiamiento a las organizaciones del poder popular la diversificación del empleo productivo la ley de empleo de la juventud productiva por supuesto el mejoramiento de las capacidades de los derechos la protección de la clase obrera se acuerdan del sexta tique que se subió a la unidad tributaria para que reciban más y ahora el presidente ya pronto va a empezar a pagarle su ayuda de salud a los pensionados y las pensionadas ya no solo tendrán su sueldo mínimo sino además un complemento vamos a ver la lámina de la desocupación o de la sí la desocupación en este caso el desempleo fíjense aquí en el año 2002 gracias a la burguesía y al paro petrolero subió a 14,5% lo recibimos en 10,6% está en la mitad compatriota cerró en diciembre en 5,5% increíble porque además Jesús Faría un país donde la especulación la guerra económica desató la inflación un país donde el producto interno bruto el año pasado no fue positivo y sin embargo el desempleo disminuyó esto hay que estudiarlo porque esto solo ocurre en el modelo socialista bolivariano la protección del pueblo se generaron más de 4 millones 793.908 empleos desde el 99 hasta el año 2014 vamos a ver los aumentos del salario mínimo por favor queridos compatriotas creo que ahí están solo hasta el 2014 ¿verdad? se dieron en los últimos años en la cuarta república nueve incrementos en algunos años no se dio incremento en algunos años la inflación era del 80 y del 103% y no hubo incremento y fíjense ustedes 29 van aumentos del salario mínimo en Venezuela en 16 años de revolución pongan la próxima lámina el ingreso mínimo legal y la canasta alimentaria por favor y además he hecho todos los esfuerzos porque a pesar de que la inflación es inducida nosotros tenemos la obligación moral de estar por encima o por lo menos igual para proteger al pueblo ahí está pues la canasta alimentaria normativa y el salario mínimo siempre se ha mantenido se han cruzado brevemente y viene un aumento del presidente obrero en este caso y vuelve a poner por encima el ingreso versus la canasta alimentaria normativa si vemos el ingreso de las familias vean el próximo el ingreso total promedio por hogar ahí está en este momento con los aumentos del salario mínimo ustedes saben que con una familia hay más de un ingreso más de un salario mínimo puede haber dos más estatiques más otro tipo de ayudas transferencias del gobierno ahí se ubica en 13.449 pero miren la tendencia de la curva eso es solo posible en este modelo compatriota ahí estábamos revisando en Chile el dictador Pinochet tradujo los niveles inflacionarios que fueron superiores al 500% pero a costa de arrojar al desempleo a 20% de los chilenos en un país europeo hoy por ejemplo después del primer en el primer mes de 2015 la inflación se ha situado en 1.3% y el desempleo supera el 23.7% y el desempleo juvenil supera el 51% compatriota en Venezuela el desempleo juvenil está en 11 y un poco más por ciento y ahora con la ley gracias al habilitante tenemos que disminuirlo con la misión Robert Serra jóvenes de la patria vamos a hablar de los fondos de inversión gran elemento de contención del modelo que no existiría en el modelo en el modelo neoliberal el Fonden Fondo de Desarrollo Nacional solo en el año 2014 se ejecutó se ejecutaron 213 mil 492 millones de bolívares 487 millones de dólares y más de 6 mil 448 millones de dólares ¿en qué? en proyectos para el pueblo esta es la renta petrolera también porque esto viene de nuestro petróleo que es para la vialidad que es para la vivienda que es para la educación que es para la salud aquí está pues el Fonden y el Fondo Chino bueno en el Fondo Chino tenemos más de 4 mil millones de bolívares 9 mil en moneda china Reminbi y 4 mil en dólares ustedes saben que el Fondo Chino además es una estrategia perfecta nosotros enviamos crudo exportamos crudo antes no podíamos porque éramos solo socios de los Estados Unidos y si el petróleo estaba en 8 a ellos se los vendíamos en 6 y si estaba en 10 se lo vendíamos en 8 y si estaba en 20 se lo vendíamos en 14 les regalábamos el petróleo a la potencia más grande ahora no ahora dicen que ahora dicen que se lo regalamos a nuestros amigos del Caribe que lo necesitan y que les cobramos el 50% de inmediato y luego se financia el 50% de la factura pero cuando se lo regalaban a los Estados Unidos no decían nada bueno hemos recuperado pues la renta petrolera en cuanto a lo fiscal y los ingresos sería dar muchos números ¿verdad? pero por ejemplo se superó la recaudación ordinaria 610 mil millones lo cual representa el cumplimiento del 138,8% de la meta y un excedente de 170 mil millones de bolívares se logró superar la meta de los ingresos petroleros cuyo monto el 17 de diciembre de 2014 ascendió a la cantidad de 158 mil millones lo cual representó un cumplimiento de 132,5% en la meta los excedentes de los ingresos han permitido dedicar estos ingresos a las regiones a las gobernaciones a los estados a las alcaldías y también atrás del Consejo Federal de Gobierno a las organizaciones de base del poder popular a los consejos comunales y cuando no lo traje he debido traerlo cuando ustedes ven como se distribuyen los ingresos después de Zulia está mirando y un poquito más abajo está Lara y cuando ustedes ven como se le asigna a través de la metodología del Consejo Federal de Gobierno del índice de desarrollo relativo Amazonas es proporcionalmente el estado que más recibe y después dicen que nosotros discriminamos a los estados de la oposición ¿se acuerdan vicepresidente Marco Torres cuando comenzaron a decir imagínense ustedes Ricardo Hausman Werner Corrales esos que vendrían a ser la política económica que hicieron el gran viraje a la política de Carlos Andrés Pérez en el año 89 eso entonces comenzaron a decir que Venezuela iba a caer en default en impago y afectando en las calificadoras de riesgo su opinión y afectando el riesgo país dañando a la patria pues ah pero resulta que lo pagamos completico y antes de tiempo ¿verdad? un día antes habíamos pagado por ejemplo la cancelación del bono global 2014 por un monto de 1.561.665.000 dólares es decir compatriotas y nosotros seguiremos cumpliendo cabalmente con nuestras obligaciones de una deuda además la deuda externa que todos lo saben aun si no lo digan que cuando Jaime Lucichi refinanció la deuda y después dijo que lo engañó la banca porque ese tampoco era como Chávez que reconocía sus responsabilidades dijo que lo engañaron entonces reconoció la deuda pública y reconoció la deuda de los privados y hoy en día los venezolanos con estos pagos que hacemos estamos pagándoles las deudas que la oligarquía tenían con sus proveedores y con la banca internacional ese era aquel modelo que no va a volver en materia petrolera bueno ustedes saben que en el documento de la transición tienen el último punto todo una nueva junta directiva de PDVSA lo que falta es que digan que ponen a Yusti a Huaycaipuro la meda y ni una gota de petróleo para el Caribe ¿verdad? entonces nosotros incluso este año logramos aumentar miren en este sentido se liquidó al cierre de noviembre de 2014 un total de 90.955 millones de bolívares al Tesoro Nacional por eso son los impuestos que ahora sí pagan las empresas y la propia PDVSA y en las reservas probadas del país logramos incorporar 2.600 millones de barriles netos y ya alcanzamos bueno las 300.000 aquí dice 299.000 millones de barriles netos de reserva probada de petróleo para el futuro compatriota eso que el otro modelo dijo que era carbón que era bitumen y comenzaron a desarrollar una cosa disfrazada allí que llamaban orimulsión bueno ahora resulta que es petróleo y petróleo del de verdad y petróleo que le va a garantizar a los venezolanos y las venezolanas en el futuro con la revolución su acceso a la salud a la vivienda a la alimentación a la educación al futuro compatriota tenemos bueno aquí están números de gas también como hemos superado 7.421 millones de pies cúbicos bueno eso lo leen ya con más calma pero yo quería resaltar porque estuvimos allí inspeccionándola antes de la inauguración con el presidente el general Osorio estuvo también mayor general como ministro del despacho esa gigantesca planta de urea allá en morón impresionante la planta de urea más grande de américa latina compatriota con el gas venezolano venezolanito no no es aquella PDVSA que nos iba a dedicar a desarrollar aguas abajo el petróleo la petroquímica no no ahora es que vamos a sacar valor agregado de nuestro petróleo de nuestro gas y de todos los minerales y las riquezas que hay en esta plata y que son en esta patria y que son objetivos del imperio norteamericano bueno tenemos además aquí en lo industrial por ejemplo se culminó la planta de cemento Cerro Azul que va a permitir incrementar la producción nacional de cemento en mil en un millón perdón de toneladas al año la construcción de nueva línea de producción de la planta de cemento de San Sebastián de los Reyes un aumento de la capacidad de producción nacional de productos extruidos en 23 mil 500 toneladas al año esto es allá en la CBG en aluminio del Caroní en Alcaza bueno aquí están los datos no estamos todavía conformes aunque se creó ahí está el diputado Iván Gaviria que fue el proponente así como María Ángela Holguín propuso el Consejo de Derechos Humanos Iván Gaviria propuso que se reactivara la Comisión Nacional Agroalimentaria que ha asesionado varias veces y que el general Osorio le va a volver a convocar pronto no estamos conformes pero por ejemplo en arroz hubo un aumento ¿no? como rubro del 17,74% en el país sorgo 3,29% quinchoncho 155% patata 20% cumo 12% papa 16% naranja 6 patilla 40% berenjena 15% cebolla 17% coliflor etc 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 y faltan otros rubros ¿cuántos a los presidentes no hizo nuestro comandante en el campo? yo creo que la mayoría habría que sacar la cuenta en un tractor en un potrero en una siembra en un maizal ¿cuántas inversiones nos han hecho? en agricultura no estamos satisfechos pero ahí está la inversión con el fondo chino con Fonden con el presupuesto nacional con el consejo federal de gobierno y tengan ustedes la certeza que con el poder popular con el consejo presidencial de gobierno popular de los campesinos y las campesinas vamos nosotros a aumentar la producción a potenciarla definitivamente para avanzar hacia la seguridad y la soberanía agroalimentaria por algo se creó de las cinco revoluciones ustedes saben se creó una que es específicamente una vicepresidencia de las cinco revoluciones de la económica surgen dos vicepresidencias la vicepresidencia de economía y finanza y la vicepresidencia de seguridad y soberanía alimentaria que fue además no sé si tenemos el video del presidente con las cinco revoluciones yo creo que valdría la pena verlo aunque nos estamos extendiendo pero hay que rescatar eso en el 2014 porque el presidente Maduro está reorganizando el estado está demoliendo lo de alguna manera con los consejos presidenciales de gobierno popular pero además está optimizando lo que existe reorganizándolo de alguna manera lo tenemos el video vamos a verlo por favor cinco grandes revoluciones la primera de ellas queridos compañeros es la revolución económica para el desarrollo de una economía autónoma diversificada avanzada armónica con capacidad de satisfacer las necesidades materiales de nuestro país con capacidad para construir nuevas vocaciones exportadoras y de generación de divisas para nuestra patria solo una economía de esas características económica puede verdaderamente garantizar la estabilidad la revolución económica está conectada como motor principal del objetivo de la Venezuela potencia asumamos una segunda revolución y se trata de la revolución del conocimiento de la revolución de la ciencia es una revolución que abarca y logra unir y fusionar e integrar las distintas dimensiones del desarrollo económico social espiritual material de nuestro país la revolución de las misiones socialistas que tiene rostro de hombre de mujer de joven el socialismo que llega de las manos de las misiones y grandes misiones gobernando junto al pueblo yo estoy llamando a un esfuerzo nacional a que cada quien asuma los deberes que debe cumplir con la patria es tiempo de compromiso colectivo es tiempo de construcción colectiva igualmente una cuarta revolución pero que tiene un perfil muy claro hoy por hoy compañero es la revolución política del estado un estado democrático real de justicia social de derecho que algo tiene la revolución bolivariana como patrimonio es que es una revolución que el primer paso que dio fue hacer una constitución es una revolución basada en el derecho constitucional en el derecho constituyente en el derecho de los pueblos vital dejar sobre papel el pacto de convivencia y de vida y de respeto mutuo de una sociedad a través del primer paso que dimos que fue hacernos una constitución a la medida y la quinta revolución la revolución del socialismo territorial que implica que implica la reorganización de los servicios la consolidación del modelo comunal convivencia de desarrollo de vida que asumamos entre todos el nuevo modelo ecosocialista para la planificación del futuro de los próximos 200 años yo coloco esas cinco revoluciones en un sistema que le busque una nueva dinámica y que busque una renovación profunda de todos los métodos de trabajo de gobierno de ejercicio de la política revolucionaria ahí está pues las cinco revoluciones el nuevo orden que le da el presidente Nicolás Maduro a su gobierno y fíjense para los que tienen dudas si nosotros pretendemos o no profundizar el modelo de aquellos que dicen abandonan el modelo dentro de los ocho puntos que el presidente Maduro dijo el 30 de diciembre creo que fue en el plan económico el primero es el perfeccionamiento del modelo económico social de distribución de la riqueza nacional para enfrentar la nueva situación y recuperar el crecimiento económico objetivo que se va a permitir optimizar la inversión en misiones y grandes misiones y en el desarrollo estructural ahí está misiones y grandes misiones y desarrollo estructural el segundo mantener e incrementar la inversión social del modelo socialista y la inversión económica para el desarrollo de la economía real no de la economía rentista parasitaria falsa ficticia sino de la economía real para el desarrollo de las fuerzas productivas para que se cumpla como dice el plan de la patria en el 2.1 compatriota la transición del modelo económico venezolano del capitalismo rentista petrolero al socialismo productivo la economía productiva socialista nosotros vamos para allá es indetenible y aquí están el resto pues de las medidas que tomó el presidente Maduro que incluyen las zonas económicas especiales las zonas de desarrollo ya tenemos ya estamos organizando con empresarios privados de Venezuela y del mundo la zona económica especial que está vinculada con la informática con la electrónica en Paraguaná estamos desarrollando también vinculada con lo mecánico con el textil allá en el Táchira está también bueno toda la faja petrolífera del Orinoco que hoy lleva además el nombre de nuestro comandante eterno Hugo Chávez es una gran zona de desarrollo en cuanto a vialidad no podemos dejar por fuera la vialidad ya faltan pocos datos por ahí está Ayman El Trudy por cierto Ayman ¿dónde está? bueno tenemos que venir pronto como dijo el presidente ya nos dirán la metodología ante qué comisión bueno a plantear en profundidad el tema de la gasolina ¿no? el aumento para llevar la gasolina a su precio justo para poder invertir más en las misiones en la vivienda en la salud en la educación en la vialidad en el transporte para eso es que es se construyeron 33,7 kilómetros de nueva vialidad y 11 nuevos puentes y se rehabilitaron 5.129 kilómetros 26 soluciones viales entre ellos puentes y elevados nosotros hemos visto ya como Caracas incluso está cambiando con los elevados con las entradas que está haciendo una cosa innovadora que gracias al ministro y su gestión y su estado mayor bueno le está dando estamos ampliando ahora hasta la autopista Francisco Fajardo 26 nuevas proveedurías de insumos y repuestos 5 escuelas de productores 25 nuevos sistemas de transporte los bus los trans se reactivó el transbarca creo que fue el primero y después vino el Buscaracas también pero luego hemos visto en Amazonas en Yaracú y en todos los estados prácticamente el Bus Taguanes en Cogedes todos ahora tienen esos autobuses Yutón gracias al fondo chino gracias al petróleo venezolano para transportar al pueblo nada más y nada menos 25 sistemas instalación del sistema de producción de agua potable en el territorio insular Miranda se está haciendo la fábrica de autobuses Yutón allá a las afueras de San Felipe este año debe estar lista en cuanto al sistema eléctrico bueno ustedes saben cuánto esfuerzo hemos hecho ahí estamos batallando ahí está el ministro Jesse Chacón pero por ejemplo hubo algo maravilloso que lo fuimos a inaugurar allá con el gobernador Mata Figueroa en Nueva Esparta el nuevo cable submarino que va de Chacopata a Margarita y que bueno ya en Margarita salvo que haya una contingencia ya no hay cohortes ni racionamientos y es electricidad que viene del Guri ¿verdad? a través de un cableado desde el Guri hasta allá una inversión importante que se hizo en ese sistema y hay algo muy importante hemos disminuido el uso del combustible del diésel en la generación termoeléctrica se está sustituyendo por gas eso primero es más limpio objetivo número 5 del plan de la patria es más eficiente porque ameritan menos mantenimiento las máquinas mucho menos casi no se dañan en cambio el combustible tiene azufre y tiene unas cosas allí que complican ¿no? el funcionamiento y cada rato hay que pararlas para repararlas valga la redundancia pero además es gas que puede tener otro objetivo e incluso podemos nosotros el combustible que no usamos allí exportarlo para obtener divisas e ingresos para la república el consejo federal de gobierno fondo de compensación interterritorial aprobó 13.127 proyectos de los cuales 3.590 proyectos fueron para los consejos comunales fíjense ustedes consejo federal de gobierno para los consejos comunales las organizaciones de base del poder popular y 9.500 proyectos socioproductivos para las alcaldías las gobernaciones las entidades políticos territoriales con una inversión de más de 23.000 pero hay que decir que este año van a ser 46.000 millones de bolívares los que vamos a destinar en proyectos para el pueblo desde el consejo federal de gobierno gracias a la política petrolera y a los ingresos que ha tenido nuestro país aquí tenemos los datos del gobierno de calle que es complementario por ejemplo dentro de los 25 sistemas de transporte del ministerio de transporte 7 de ellos fueron compromisos del gobierno de calle pero no nos íbamos a limitar esos 7 tenemos los 25 entonces solo por nombrar algunos 85 centros de salud 3 almacenes médicos automatizados estos son compromisos que se adquirieron en 2013 y 2014 en la calle con el pueblo las asambleas con los alcaldes también con los comuneros y comuneras que hermoso cuando uno llega a una comunidad y a veces es verdad que se da la contradicción allí ahora cada vez menos con nuestros gobernadores y alcaldes pero a veces el gobernador está interesado en que uno vea algo una obra que él hizo para destacarla como es lógico también y el vocero del consejo comunal lo arrastra uno por el brazo una señora usualmente son mujeres las que están al frente de esos procesos y entonces la vocera se lo lleva a uno para que uno vea el problema real de la comunidad y allí en asamblea es donde surgen estos compromisos 67 compactadoras de desechos sólidos se entregaron más en total esto es lo del gobierno de calle los autobuses 15 infocentros 27 de ellos se le entregaron a el poder popular 81 nodos de telefonía de nueva generación 48 radio bases de móvil net 5 estaciones de televisión digital abiertas plantas de luminarias circuitos eléctricos tendidos eléctricos terminales bancarios 832 TVcom terminales bancarios para las comunidades 9 agencias bancarias nuevas 14 casas de alimentación 9 centros de distribución y cadenas de frío del sistema de alimentación del estado bueno etcétera en seguridad y defensa el plan patria segura fue parte del gobierno de calle con la comunidad fue que se discutió tanto el ex ministro mayor general rodríguez torres como la almiranta en jefa carmen meléndez es con la comunidad que se discute donde se van a desplegar los cuadrantes de paz y es con la comunidad que se garantiza que todos tengan acceso al número telefónico que todos conozcan el sistema de seguridad de cámaras donde existe es con el pueblo en la revolución se hace con el pueblo o no se hace sencillamente bueno en cuanto a la política exterior ustedes saben hoy esta mañana estábamos escuchando a la canciller digna canciller de el si rodríguez vamos a darle un aplauso está en ginebra defendiendo las políticas de derechos humanos en venezuela porque como han tratado increíble miren seis mil acciones de calle de la guarimba tenemos el video de la guarimba el video ya para ir terminando el video por favor adelante incorporarse incorporarse lo más inmediato posible a la comisión política de paz llévense la propuesta de incorporarse lo más inmediato posible a la conferencia económica de paz tanto nacional como regionalmente recordar que el presidente maduro llamó hace casi una semana a los estudiantes de la oposición que están protestando para reunirse con él directamente ellos luego respondieron que sería a través de la conferencia episcopal con la mediación de la conferencia episcopal se les invitó para hoy aprovechando que venía la conferencia episcopal no asistieron nosotros como ya lo dijo el presidente mañana mismo si se quieren reunir son bienvenidos igualmente he invitado para el miércoles al movimiento estudiantil tanto el movimiento estudiantil bolivariano que ya ratificó que viene a Miraflores como a los dirigentes del movimiento estudiantil de la oposición que no han respondido los he invitado cinco veces no puede durar más unos seis años nosotros próximos días anunciaremos acción el tema de los estudiantes si yo me he cansado de que te invita ahora me ha mandado una carta está bien se la voy a responder pero que este palacio está abierto la puerta para que esos muchachos vengan desde hace ocho semanas los estoy llamando cuando un presidente invitaba públicamente que vinieran los movimientos estudiantiles de la época a conversar con él de cara al sol gracias a este grupo reducido a venezolanos que no entiende que la lucha no es así estos muchachos que entre comillas estudiantes deberían de sentarse en su jaula y graduarse llevar a nuestro país a mi esposo lo matan por bajarse del N4 y mi mamá se iba de transporte pasando por encima de las órdenes que eran no bajarse de la unidad para salvar a un sargento que se estaba desangrando en el medio de la calle los hijos de mamá y papá miren estas son las consecuencias que trae la guarimba ¿desde dónde viene caminando? venimos desde Juan Pablo 1 desde Residencia Parque 1 ellos vienen más atrás ¿y usted señora? de Juan Pablo señor de niño amático ¿no es así? ¿esto es a la panadería señor? métase a la panadería señor aquí no puede estar yo vivo de eso ¿cómo voy a vivir ahora? yo vivo de esa camioneta yo hago transporte ¿qué me va a pasar ahora? ¿cuándo termina esto para usted? cuando logremos sacar aquí nos están gobernando porque las guarimbas se acabaron hoy ya se apagaron todo la guarimba podemos decir ha sido derrotada por el deseo absolutamente mayoritario de todo el pueblo con la panadería señor la panadería señor de novo que es la panadería tú no vamos a dejar aunque ellos no voy a ir a la panadería entonces así aquí es la panadería de la panadería siempre compatriota La pelea es la defensa del modelo en primer lugar. Y fíjense ustedes, aquí yo tengo los llamados que hizo el presidente Maduro. Aquí tengo reunión de consejos de ministros. El 11 de febrero llamó insistentemente a la paz en Venezuela. Teníamos ya informaciones e inteligencia de lo que estaban preparando. Bueno, ya lo habían dicho el 23 de enero, nada más y nada menos que esa fecha. ¿No? Salieron diciendo cuáles iban a ser sus planes, después dicen que ellos no lo dijeron, eso es mentira. Aquí tenemos, en el consejo de ministros del 13, invitó a los manifestantes de oposición a trabajar. Después invitó a los gobernadores. Yo recuerdo que incluso se hicieron dos reuniones del consejo federal de gobierno donde no fueron los gobernadores de oposición. Por este tema del wait and see, de esperar si las guarimbas funcionaban o no. Y el presidente Maduro, vale, es tan generoso que convocó una tercera sesión del consejo federal de gobierno para que ellos fueran y se les entregaran también sus recursos. Piensen, compatriotas, en eso. Piensen en eso. Aquí los tenemos, llamamiento nacional de convivencia. Invitó a los gobernadores y alcaldes de la oposición a la conferencia de paz. Invitó a los jefes políticos de la oposición a reunirse con él. Y así sucesivamente. Hasta que por fin, el 10 de abril, 12 de febrero, 10 de abril. Increíble. Tuvo que venir una asura, el nuncio. Casi que, no sé, que querían que bajara alguna deidad para ellos dignarse. A hacer lo que tenían que hacer, que era defender la paz en Venezuela. Se supone que eso es lo que hacen los políticos con dignidad. Y no fomentan la violencia. Bueno, compatriotas, en política exterior, gracias, comandante Chávez, por haberla diversificado, por haber establecido alianza. Y su mejor canciller, con el permiso de todos los demás cancilleres, pero es que su mejor estudiante, su mejor discípulo, en todos los ámbitos, fue nuestro presidente Nicolás Maduro. Y es copartícipe de esa diversificación. Ah, miren, queda la política exterior, después una reflexión y cerramos. Ese señor que ustedes vieron allí, es una perrita, que le incendiaron su camioneta, con su señor esposa adentro, su señor esposa con un problema, una discapacidad. La salvó a la esposa un fotógrafo, no sé si de una agencia internacional, él se llama Carlos Alberto Pardo. Yo tuve el privilegio de ir a casa del señor Carlos y entregarle una camioneta nueva, para que él siguiera siendo productivo, y ocuparnos de la salud de su esposa, de su salud, la de sus hijos, allá en Barquisimeto. Y él se montó en su camioneta, de la Chery, la alianza con China, fondo chino, modelo de nuevo, y en esa camioneta nos llevó a dar una vuelta, por ahí por la urbanización, para que viéramos la ruta, porque es lo que hace, es llevar a niños y niñas al colegio, es transporte escolar, y lo ha hecho toda su vida. Creo que me dijo que estaba manejando como desde el año 40, algo así. Entonces, compatriotas, la política exterior, bueno, ustedes saben, la integración, los anillos que fue creando el comandante Chávez, la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América, Petrocaribe, la UNASUR, que se ha consolidado más que nunca, la CELAC, señores, la CELAC China, la República Popular China convocó un foro con la CELAC, allá en Beijing, y el invitado especial fue nada más y nada menos que el presidente Nicolás Maduro, para emular las relaciones que tienen con Venezuela, con otros pueblos de la CELAC. Y por supuesto, el presidente Maduro, como el comandante Chávez, en todos los foros internacionales, solicita la democratización del sistema internacional, de sus organismos, de las Naciones Unidas en primer lugar. Además, este año, hablando de Naciones Unidas, fuimos elegidos por una mayoría aplastante como miembros del Consejo de Seguridad. Eso fue una gran labor de nuestra diplomacia bolivariana, gran labor del presidente, del canciller Elias Agua, del embajador Samuel Moncada, entonces que hoy lleva adelante al embajador Rafael Ramírez, le ha correspondido estar allí con nuestra canciller, sentado en el Consejo de Seguridad, porque Venezuela no solo va a ser la voz de Venezuela, ni de la revolución, ni siquiera va a ser solamente la voz de los pueblos de nuestra América. Venezuela va a ser la voz de los pueblos del sur, de los pueblos pobres, de los que no tienen parte. Venezuela va a ser la voz de los oprimidos, de los que invaden, de los que vejan. Por ahí están indignados algunos parlamentarios de Estados Unidos, porque le hemos aplicado reciprocidad. Es que no tenemos derecho. Yo recordé cuando el comandante Chávez decía que él recibió a la embajadora a principios de su gobierno, si no me equivoco, era Donna Reina, y entonces ella fue, él la recibió en la casona, y ella fue y sacó una carta y empezó a leerle como una cartilla. Ustedes no pueden hacer esto, ustedes no pueden hacer lo otro. Y el presidente Chávez le dijo, embajadora, deje de leer, y le agradezco que abandone la residencia presidencial, porque usted está hablando con un presidente, con un jefe de Estado, y a nosotros nadie nos dice lo que tenemos que hacer. ¡No es la política! 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 También, como saben, hemos recibido reconocimientos de la UNESCO, de la FAO, ya es permanente, por la educación, por las canaimitas, reconocen a nuestra cultura, los pueblos, el pueblo Mapoyo fue reconocido este año, su lenguaje como patrimonio. Aquí está el compatriota, representante, gracias a Dios que llegó la revolución bolivariana y reivindicó, y el comandante Chávez reivindicó, reconoció, e hizo protagonistas y gobierno a los pueblos indígenas. La visita del presidente de China, Xi Jinping, por poner un ejemplo que luego se tradujo en esa extraordinaria gira que no sería parte de esta reflexión porque fue ya en el año 2015 del comandante Chávez. Para ir cerrando, compatriota, para ir cerrando, voy a leer, sé si pueden poner el gráfico donde aparecen los dos modelos. a pesar de la guerra económica, a pesar de la violencia política, a pesar de la campaña internacional contra Venezuela, no pudieron evitar que 2014 fuera un año clave para la profundización del modelo chavista-socialista de protección del pueblo. Las acechanzas de la derecha no hicieron más que consolidar los vínculos entre el presidente Maduro como líder de la revolución bolivariana en este momento histórico y nuestro pueblo, pueblo obrero, pueblo trabajador, pueblo de paz. Solo nuestro modelo, solo gracias a él hemos recuperado y mantenido nuestra independencia. Y por cierto, que ante las guarimbas y ante el contrabando y ante todos los ataques imperialistas, démosle un aplauso a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, General en Jefe Padrino López, porque han vuelto a constituirse en el ejército libertador que solo abandonó nuestras tierras para ir a liberar pueblos y regresar, no para conquistar. ¡Aplausos! 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 ¡La paz se defiende! 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 Me acaban de recordar, uno recordaba, el comandante estaba en el hospital militar, grave, recibiendo tratamiento de quimioterapia que no resistió su organismo, como todos sabemos. Y en esos días nos llegó la noticia que habían asesinado a un luchador de los pueblos indígenas, al cacique Sabino Romero. Honor y gloria también a Sabino, pues. Sigue la investigación y nosotros tenemos que garantizar el Poder Judicial, el Ministerio Público, que el asesino y los asesinos terratenientes de Sabino Romero estén presos y bien presos. No puede haber impunidad. Ni hablar del caso Robert Serra. Bueno, ya cuántas veces le hemos solicitado al gobierno de Colombia, al presidente Santos, respetuosamente, en esa metodología de trabajo conjunto que se diseñó en Santa Marta con el presidente Chávez, bueno, que tengan a bien entregarle al país al asesino confeso del diputado eterno, joven Robert Serra. Así ha de ser, así esperamos que sea. Continúo, ya para terminar, compatriotas, y me disculpan lo extenso. Solo nuestro modelo, solo gracias a él, hemos recuperado y mantenido nuestra independencia. Hemos protegido al pueblo del neoliberalismo, del neocoloniaje. Un neocoloniaje que se nos impuso hasta 1998. Gracias al modelo, insistimos, 61 de cada 100 dólares que hemos percibido como ingresos han sido destinados al pueblo, a su salud, a su educación, a su vivienda, a su seguridad, a su alimentación, a la infraestructura social, a la cultura, al deporte, a la felicidad. No tememos equivocarnos incluso, es una hipótesis, no tememos equivocarnos al decir que la consolidación irreversible de nuestro modelo es lo que el libertador aspiraría de nosotros cuando nos llamó a generar el sistema de gobierno que nos brinde la mayor suma de seguridad social, de estabilidad política, la mayor suma de felicidad. Es más, incluso creemos, muy orgullosos del pueblo de Venezuela y de otros pueblos hermanos de nuestra América que estamos en vía de resolver, de despejar aquella misteriosa y complejísima incógnita que planteaba el libertador y que según él solo podría ser despejada en el nuevo mundo, el problema del hombre, del hombre y la mujer en libertad. La libertad que, como hemos señalado, no basta con que la alcancen individualmente algunos compatriotas, sino que se fundamente esencialmente en la igualdad establecida y practicada que esbozaba al mejor estilo presocialista Bolívar en Angostura. La igualdad de condiciones, compatriotas, que no sea un privilegio acceder al conocimiento, a la cultura, a la vivienda, a la alimentación, a la salud, a la tecnología. La igualdad, esa igualdad de oportunidades de la que tanto se jactan algunos gobiernos y pensadores liberales solo puede ser posible, solo puede partir de la igualdad de condiciones establecida y practicada, insistimos. Nosotros sentimos en el corazón que sí estamos cumpliendo con lo que el libertador nos dejó como orden histórica, como legado de construir una sociedad justa, una sociedad feliz. Porque aquí está, aquí está Simón Bolívar. ¿Cómo se llama? Es el plan de la patria, ¿verdad? Pero es parte del proyecto nacional Simón Bolívar, que es el proyecto histórico del Movimiento Revolucionario 200 del comandante Hugo Chávez. En los años 90, cuando se seguía imponiendo la tesis de TINA, que significa TINA, T-I-N-A, There is no alternative, no hay alternativa. Tesis que impuso Margaret Thatcher. El fin de la historia que anunció el hoy arrepentido y ha rectificado Francis Fukuyama, el no futuro. En esos años, algunos pensadores optimistas se referían a la necesidad de no darse por vencidos, de usar cualquier fisura en el sistema, cualquier microespacio, para construir una consulta al modelo de reproducción del capital y sus arquetipos individualistas que mutilan lo humano, como dijo Albert Einstein en su escrito, ¿Por qué el socialismo? Mesaros, Isbam Mesaros, nos dice que a los capitalistas la mera idea del futuro les aterra. Ellos aspiran a un eterno presente. Para ellos no existe, no quieren que exista el tiempo histórico. Ellos quieren el eterno presente del capitalismo, la dominación del capital, el fin de la historia. No hay nada más. No sueñen. Ya no hay derecho a soñar. Pues bien, compatriotas, el por ahora de Hugo Chávez abrió todas las compuertas y desató todas las contradicciones. Aquí no trabajamos desde alguna fisura o algún microespacio descuidado por el sistema de dominación del capital. A nosotros Hugo Chávez nos dejó la patria toda para construir el socialismo bolivariano del siglo XXI. El pueblo ha consolidado su modelo de sociedad desde la misma letra de su constitución hasta su permanente defensa ante todos los ataques de la burguesía y el imperialismo. El pueblo de Bolívar, así como cerró filas con su comandante Chávez, cierra filas hoy con su presidente obrero Nicolás Maduro porque sobre sus hombros y su sabia conducción reposa en gran medida la continuidad del modelo, la continuidad de la revolución, la continuidad de la patria. Con arrogancia el imperio que nos agrede incesante y sistemáticamente desata su furia contra Venezuela porque sabe que esta revolución, este modelo social, este pueblo con conciencia no se desarrolla en una fisura o un microespacio que no les amenaza o que es simbólico. Es, compatriotas, un inmenso boquete de esperanza, es un inmenso boquete de igualdad, de futuro, que se ha abierto para no cerrarse aunque ellos no lo acepten y que se ha constituido en referente principal para innumerables luchas sociales en todo el planeta, para todos los pueblos del mundo. Ojalá, compatriotas, que estas palabras, esta reflexión, esta rendición de cuentas en nombre de nuestro presidente Maduro y de estos compañeros ministros, ministras y sus equipos de trabajo que nos acompañan, que esta reflexión sean útiles para aproximarnos a las causas profundas de nuestras luchas, nuestros avances, nuestros logros y de los ataques arteros que hemos sufrido. Nos seguirán atacando porque seguiremos avanzando rumbo al socialismo. Nos seguirán atacando y nos seguiremos consolidando. El látigo del imperio y la contrarrevolución no hará más que fortalecernos. Este es, compatriotas, el pueblo de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez, de Ezequiel Zamora, de Hugo Chávez. Presidente Maduro, cuente con sus ministros y ministras, servidores, públicos, todos, pueblo, poder popular. Presidente Maduro, como usted lo dijo en Naciones Unidas, no pudieron con Chávez y no podrán con nosotros. Nosotros vamos a defender la patria profundizando el modelo socialista bolivariano. Muchas gracias, compatriotas. Chávez vive. Independencia y patria socialista. Mil gracias. Buenas tardes. A continuación, el compatriota vicepresidente de la República, Jorge Areaza. Hará entrega del informe de memoria y cuenta al presidente de la Asamblea Nacional, compatriota Diosdado Cabello, acompañado de los vicepresidentes Elvis Amoroso y Tania Díaz. Seguidamente, vamos a ir mencionando a los compatriotas ministros para la entrega de su respectiva memoria y cuenta. El segundo vicepresidente sectorial para economía y finanza y ministro del Poder Popular para economía y finanza, compatriota Rodolfo Clemente Marco Torres. El tercer vicepresidente sectorial para la seguridad y soberanía agroalimentaria y ministro del Poder Popular del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno, compatriota Carlos Osorio. El cuarto vicepresidente sectorial para la planificación y el conocimiento y ministro del Poder Popular de planificación, compatriota Ricardo Menéndez. El vicepresidente sectorial para el desarrollo social y la revolución de las misiones y ministro del Poder Popular para la educación, compatriota Héctor Rodríguez. La vicepresidenta sectorial para la política y la revolución de las misiones y seguimiento de la vida. La vicepresidenta sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministra del Poder Popular para relaciones interiores, justicia y paz, compatriota Carmen Teresa Meléndez. El ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales entrega a la viceministra de Participación y Organización Popular, Rosángela Orozco. Por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores entrega al viceministro para África, compatriota Reinaldo Bolívar. Nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Vladimir Padrino López. El ministerio del Poder Popular para el Comercio entrega a la ministra, compatriota Isabel Cristina Delgado. El ministro para el Poder Popular de Industria, el compatriota José Lavín Cabello Rondón. Por el ministerio del Poder Popular para el Turismo entrega a la viceministra de Turismo, Esther Hernández. Por el ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras entrega al ministro José Luis Berroterán. La ministra del Poder Popular para la Salud, compatriota Nancy Pérez. Por el ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, el compatriota ministro Jesús Martínez. ¡Feliz! 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 ¡ para ecosocialismo, hábitat y vivienda, el compatriota ministro Ricardo Molina. Por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería entrega el ministro Astrúbal Chávez. Por el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología entrega el viceministro para el fortalecimiento institucional, Carlos Figueira. Por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, el ministro Iván Bello. Por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, entrega el compatriota Reinaldo Antonio y Turrisa. Por el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, nuestro compatriota viceministro Víctor Clar Boscán. Por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, entrega nuestra ministra Alóa Núñez. Por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, la compatriota Anderina Tarazón. Por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, la compatriota Iris Valera. ¡Aplausos! 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 Por el Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, el Ministro Giuseppe Jofreda. ¡Aplausos! 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 Por el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Horas Públicas, el compatriota Jaiman El Trudy. ¡Aplausos! 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 Por el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el compatriota Jessy Chacón. El Jefe de Gobierno, Ernesto Villegas. Entrega el Jefe de Gobierno del Territorio Insular, Francisco de Miranda, Gilberto Pinto. Y finalmente el Procurador General de la República entrega al dice Procurador Reinaldo Muñoz. De esta manera se ha hecho entrega por parte del Ejecutivo Nacional, del Gobierno Bolivariano Revolucionario, de las Memorias y Cuentas, tal cual como está contemplado en nuestra Constitución Nacional, compatriota Presidente. Muchas gracias, señor Secretario, los señores diputados y diputadas, compañeros vicepresidentes. Las Memorias y Cuentas deben ser remitidas a las distintas comisiones de la Asamblea Nacional que tienen competencia en el seguimiento de la gestión de cada uno de estos ministerios de vicepresidencia. Hoy debemos agradecer a la institucionalidad venezolana, aquella que a muchos no les gusta reconocer, establecida aquí en esta Constitución, la visita ante esta Asamblea Nacional, ante esta plenaria, del compañero vicepresidente Jorge Arriaza, que ha hecho una extraordinaria presentación de su memoria y cuenta, a quien le reconocemos todo su esfuerzo, su dedicación, un trabajador incansable. Jorge Arriaza, siempre, siempre dispuesto al combate, a la pelea. Gracias a los señores ministros, a las señoras ministras, acá presentes, a quienes vinieron en representación de algunos ministros que estaban cumpliendo otras tareas, como la compañera Canciller, como el compañero Elías, que están en otras tareas, al compañero Antonio Álvarez, que han sido aquí representados por viceministros, al compañero viceprocurador. Les agradecemos profundamente estar acá en esta Asamblea, cumpliendo lo que establece la Constitución, y de aquí en adelante, esta memoria y cuenta tiene que no solo entregarse a las comisiones, sino distribuirse a los distintos diputados y diputadas, para que hagan la revisión respectiva. Ha cumplido esta Asamblea, y ha cumplido el Ejecutivo Nacional, con lo establecido en nuestra Carta Magna, y quiero invitar a la comisión integrada por Elvia Moroso, Darío Vivas, Loidy Herrera, Isabel Lameda, Betty Crocker, Edgar Zambrano, y Estalin González, que por favor acompañen a nuestro querido vicepresidente, y a todo el gabinete ejecutivo, hasta la salida de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, compañero vicepresidente. Quiero agradecer al Poder Popular aquí presente, todos y todas, comunidades indígenas, de los grupos culturales, clases obreras, mujeres, campesinos y pescadores, médicos integrales comunitarios, comité de víctimas de la guarimba, comunas, inspectores populares de la superintendencia de Precios Justos, estudiantes de la Universidad Experimental de la Seguridad, Consejo Presidencial de las Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes, milicia bolivariana, trabajadores de la Vicepresidencia de la República, muchísimas gracias por estar acá, en el día de hoy. Quiero aprovechar e informar a los diputados y diputadas, que el segundo punto del orden del día, correspondiente a la memoria y cuenta de la señora Fiscal General de la República, ha sido pospuesto para la semana que viene, el día martes. El día martes, por lo tanto se declara cerrada esta sesión del día de hoy, de hoy martes, martes, como sesión especial, de hoy martes 3 de marzo. Pedro Carreño, los invita a todos a comer, el espacio está dispuesto, el almuerzo para los diputados y diputadas. El diputado... El diputado Ventura, está por ahí, Ventura. ¡Ventura! Diputado Ventura, se está por ahí, por favor. Yo voy a poner que las piernas estaban aquí, porque se me pasó. Adelante, mano. Bien, amigas y amigos, teníamos allí al vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, por supuesto acompañado por el gabinete ejecutivo, quienes presentaban la memoria y cuenta con relación a este año 2015, frente a la Asamblea Nacional.